Llegamos a la lección 15 del programa CityPath que es el procedimiento de carga de mercancía de exportación. Normalmente también hay un procedimiento que va relacionado con este para empresas de transporte que logremos en la siguiente lección. El programa CityPath como recordemos tiene 12 criterios. Este procedimiento va en el criterio número 7 que se llama seguridad de procesos. Yo extendería el nombre de seguridad de procesos a seguridad de procesos de exportación donde se establece un ciclo logístico de los pedidos de exportación desde que llega a la empresa hasta que normalmente lo surtimos al cliente. Dentro de esos procesos de ciclo logístico que vamos a ver en las elecciones hay un procedimiento clave por las características de la naturaleza que tiene este procedimiento que es el procedimiento de carga de mercancía de exportación. Normalmente las empresas exportadoras como una empresa de manufactura o una comercializadora son responsables de tener un procedimiento estándar de cómo realizan toda la carga de exportación. Desde que sacan el material del mercén, desde que forman la parte del mapa de carga, del acomodo antes de cargar en el instrumento de tráfico internacional en el que cargamos por ejemplo una caja cerrada, de cómo se va a estivar, de cómo se va a bloquear, de cómo se va a acomodar incluso para la parte de los ejes que cumpla con los requerimientos de distribución del peso por ejes que tiene Estados Unidos. Toda la parte que implica la exportación es que es como un regalito de Navidad donde vemos toda la parte de acomodos, de si va a llevar algún accesorio como unas gatas, si vamos a bloquear a pisos, si vamos a estivar, cómo vamos a acomodar, la parte de las fotografías que evidencian cómo nosotros acomodamos el embarque de exportación y toda la cuestión del manejo inventario, los sistemas donde debemos de bajar la mercancía, toda la parte del cuidado, toda la parte de la seguridad que se tiene con la mercancía, tanto de safety como en security en la parte de mercancía, debe ir indicada de una manera clara y de una manera específica en la parte de este procedimiento de carga de mercancía de exportación. ¿Por qué es importante? Tiene diferentes naturalezas. Normalmente, vámonos detrás para adelante. Cuando desafortunadamente tenemos un embarque contaminado o incluso de la manera logística, cuando tenemos una reclamación del cliente que llegó el material contaminado por parte de la aduana o que llegó inclusive un material nuestro llegó dañado, cambiado, movido, quebrado, normalmente todo el mundo regresa a la parte de embarques para saber cómo se cargó de origen. Este procedimiento es la parte de estandarizar cómo se carga de origen la mercancía de exportación. ¿Por qué? En el caso de los embarques contaminados, repito, cuando hay un embarque contaminado, dices, muchas veces, y siempre repito esto en los cursos, es cualquier cosa, cualquier cosa que vaya en el instrumento internacional cargado, cualquier cosa fuera de la mercancía de exportación, fuera de aguacates, fuera de vidrio, fuera de baterías, si me explico, se considera como contrabando. Entonces, es muy importante cuando tenemos estandarizados de procedimiento saber que nada más se debe cargar la mercancía de exportación, que no puede ir un patín, que no puede ir una parte de una pistola de escaneo de inventario, que no puede ir revistas, que no puede ir regalos, que no puede ir algo que no venga declarado en su pedimento de exportación y, por lo tanto, sus facturas. Porque al cruzar para Estados Unidos un embarque contaminado, recuerden que es un embarque que Estados Unidos no quiere armas, drogas, migrantes, contrabando y plagas. Entonces, cuando sucede un embarque contaminado, normalmente, si uno se pregunta, o la aduana puede preguntar, a ver, ¿no tienes un procedimiento donde la gente de embarques, el montacargas, o la gente que carga un patino, o la gente que, la cuadrilla que cargó la mercancía, no sabía en su procedimiento operativo estándar cómo debe ir la mercancía, que nada más debe ir la mercancía que estás exportando, que tiene que revisar antes de cerrar esa caja cerrada y sellar, tiene que revisar que solamente vaya la mercancía que coteje con la parte de la carta de instrucciones, con la parte del BL, con la parte de la factura o el documento que avala que esa mercancía es la que se cargó. Entonces, normalmente, tenemos ahí una discrepancia en la cuestión de que nadie revisó y, por lo tanto, puedo creer un problema de contrabando aparte de la contaminación y que es una cuestión que te va a detener y que va a ser un embarque contaminado que va a poner en riesgo de suspensión o de eliminación del programa CityPad a tu compañía. Por eso es bien importante la cuestión de que esté estandarizado el procedimiento, que la gente de embarques esté capacitada en ese procedimiento. Muchas veces pueden hacer a lo mejor algo como una parte de un instructivo de trabajo donde venga fotografía, actividad, fotografía, actividad, fotografía y tu actividad de tal manera que para la gente de embarques sea lo más fácil y lo más práctico posible la cuestión de cómo debe cargar. Debe ser sistemático, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Debe ser visual, de tal manera que de manera visual yo vea cómo va una carga de las mercancías de exportación. Normalmente yo le acabo de llamar a los pedidos de exportación, yo tengo toda mi vida logística, son como regalitos de Navidad. Tiene que tener el moño, tiene que tener el parte, tiene que tener el papel y el territorio. Así de específicos son los requerimientos normalmente porque va hacia otro país de mercancía. Entonces, el procedimiento tiene que estar también redactado que muchas veces ese procedimiento le suba para capacitar. Como les digo, si no hagan una instrucción de trabajo, pero ese procedimiento tiene que estar depurado, tiene que estar actualizado y tiene que venir específicamente todos los procesos de la carga. Desde la preparación, pre-preparación, antes de cargar, que normalmente lo pones en el piso y revisas a piso todo cómo se va a cargar, cómo van estibados, cómo van bloqueados, cómo van puestos. Y luego toda la carga capacitada a la gente, si es un montacarguista o es gente que está cargando granel, todo cómo debe ir en la parte de la inspección, de la parte de cómo ir cargado en el instrumento de tráfico relacionado a la carga cerrada, previamente inspeccionada en la cuestión de plagas y en la cuestión de safety, para que no va a haber ningún accidente. Todo el proceso de la carga, cómo va y cuánto dura. Todo el proceso de revisión, que no van plagas, que no van las tarimas sin sellos, con la parte que nos requieren para la parte de las plagas, que no va nada, que no vaya declarado y volver a acotecar antes de cerrar y sellar esa caja cerrada. Todos esos pasos y todas esas fases es bien importante cuando estemos haciendo el procedimiento, ya sea que lo estemos diseñando o que lo estemos redactando o que estemos revisando uno que ya tengamos, que traiga todas esas partes para que pueda cumplir con la cuestión de la forma práctica y de la forma segura que se debe cargar una mercancía de exportación. El proceso es muy crítico porque entonces, cuando hay un enver contaminado, tenemos que probar que tenemos el procedimiento que está actualizado, que la gente lo entiende, que una capacitación del personal de embarques y una conciencia de que están cargando mercancía de exportación hacia los Estados Unidos y las restricciones o los requerimientos o las cuestiones de las fallas que se pueden presentar, si mando algo que no es, si mando algo con plaga, si mando algo contaminado, si mando algo que no es el producto que viene indicado en los documentos, puedo tener un problema en el cruce y después puedo tener incluso el riesgo de que nos puedan poner o quitar o suspender la parte de la certificación con todas las implicaciones que eso trae. Muy bien, es muy importante, acuérdense, que tienen que tener esto también muy bien capacitado a su gente de embarques. Puede funcionar como evidencia si tiene un enver contaminado, pero principalmente nos puede funcionar hacer la operación efectiva de la carga de mercancía de exportación, que eso es rentabilidad, eso es productividad y aparte estamos en la parte segura con el programa que tenemos implementado en nuestra empresa y si somos altamente exportadores, que es el programa clave para mantener una buena relación con los clientes que tengamos en Estados Unidos. Yo soy Edgar Moreno y acuérdense que estamos en estas lecciones en la cuestión de cada uno de los viernes y nos vemos en la siguiente. Aplícanlo, pónganlo, opérenlo, revíselo, auditen todo lo que estamos haciendo en cada una de estas lecciones. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!